El recorte presupuestal a la Secretaría de la Mujer permitirá redoblar esfuerzos, pero no afectarán considerablemente sus acciones, porque su labor ha permitido establecer alianzas con dependencias federales. Para responder mucho mejor a las usuarias. ¿Por qué? Bueno, pues porque los programas que esta Secretaría maneja son generalmente convenidos con gran parte de las instituciones federales, como SONCE de SOL, a través de INDESOL, como SDI y su delegación en el Estado, y establecimos muchas alianzas en el 2012, tanto con la Comisión de Derechos Humanos a nivel estatal como a nivel nacional, porque establecimos muy buena comunicación. La Secretaría de la Defensa Nacional participará activamente en fortalecer a este sector de la población. A través también de la 21 Zona Militar, donde la comunicación ha sido muy buena y permanente, y hemos visto ese progreso que ha habido dentro de las fuerzas militares, en las diferentes áreas, el ingreso de mujeres, ya sea en el área de transmisiones, o en el área de la Fuerza Aérea, o en la Marina, y yo creo que eso es también algo importante. El centro de justicia que actualmente se encuentra en construcción no será suspendido. Ya es un presupuesto establecido, donde inicia con nueve millones, después se amplía y se justifica veintitrés, y estamos luchando para que finalmente queden veintiocho, que parece que hay muchas posibilidades. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.